¡Gracias! Es que el público, la tecnología... Pues mira, mira, una de las novedades que se han presentado en este Congreso Mundial es un móvil que solo sirve para llamar. Ni selfies, ni 4G, ni candy, ni crash, ni nada. Solo hablar, como en el siglo XX. Sí, sí, millennials que estáis por aquí. Antes los teléfonos servían para hablar. Se ponían hasta en la oreja. Qué cosa. Bueno, vaya con el mobile. El año que viene la gran novedad va a ser el LaserDisc, me imagino. Pero además se montó un lío de tres pares de megas porque hubo huelga de transporte público y colapso de tráfico. Todo allí, todo ha piñado, muy bien. Los congresistas se movían menos que la cola del Primark, ¿sabes? Y todo el mundo un poco nervioso. ¡Hombre, vaya época para hacer huelga! Hasta aquí todo normal. Pero entonces ha salido Cristina Cifuentes y pasaba por allí, ¿sabes? Y ha aprovechado y dice, yo lo haría en Madrid. La tía, ¿sabes? Ha sido una de las pocas veces que Cifuentes ha dicho, nosotros podemos. A ver, Cifu, le voy a llamar Cifu. Cifu también ha dicho que en Madrid la movilidad está garantizada. Bueno, como se ponga chula, le paso al Langui su número de teléfono y se va a enterar. Te vas a enterar. Que el Langui, que por cierto me acaba de mandar un mensaje que ha firmado ya un acuerdo, no tengo tiempo de verlo con detalle, pero un acuerdo que garantizaría el acceso de toda persona con problemas de movilidad a los transportes de Madrid. O sea, que ole tú, Langui, lo ha conseguido. Ole Langui, ole Langui. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Es que es un tío que lucha por lo suyo y además es muy pesado. Se juntan las dos cosas. Entonces ese cóctel es explosivo. A ver, Cifuentes, Colao, todos, no os preocupéis. Los problemas de huelga de transporte se van a acabar pronto porque nos hemos enterado de que en menos de 10 años se van a comercializar coches voladores. Eso hace tiempo que lo vienen diciendo, ahora ya le ponen 10 años. No sé. Serán así. Primera imagen del coche volador. ¿Vale? Es como una mezcla de Ford Fiesta y del logo del Pepe. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Los fabricantes, pues claro, ¿qué van a decir? Que es muy barato, que es muy seguro. Dicen, ¿por qué es seguro, hombre? Porque va pilotado por ordenador. Bueno. Y luego dice, lleva un radar que detecta si hay otros conductores cerca. Entonces tal. Y lleva otro ya muy bueno que detecta si está Esperanza Aguirre. Entonces, eso ya en la gama superior. Y cuando te vas para casa otra vez. Él mismo te lleva ya. Y encima es eléctrico, han dicho con orgullo. Pero claro, a mí también me ha acojonado. Eléctrico. Vale, bien. Pero si ya vamos a cagaos con la poca batería del móvil. ¡Cay, que no tengo batería! ¿No? Tienes para enchufar, tienes para enchufar. Que es el actual mono, el real. Tienes un cargador, tienes un cargador. No es de iPhone. ¡Hostia! ¡No es de iPhone! ¿Qué hago ahora? Sí. Pues ahora tú, imagínate que vas con tu cochecito, Leré, volando rar, 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 más bien que todas las cosas. Y miras y pones, batería baja, batería baja. Hay cargador, ¿dónde pones el cargador? Qué fuerte. Los coches van a volar y hay gente que aún no se ha acostumbrado a que las ventanillas se bajen solas. Hay gente que se monta en un coche y todo. ¡Ay, no hay manivela! ¿No hay manivela? ¿Dónde está la manivela? No, es que va con... ¡Ay, hijo mío! Yo qué sé. Nuestra tecnología va más rápida que nuestra cabeza. Eso va a petar, ya verás. Pero bueno, por fin los humanos llevamos ya mucho tiempo esperando algo así, ¿no? Como nos llegue el culo a la ventanilla de esos coches... ¡Oh, dice! Que se preparen las palomas, ¿sabes? Es nuestro momento. Es nuestro momento. No, todo va a cambiar. Todo lo conocido va a cambiar. Los vendedores de Kleenex ya se están preparando, poniéndose hasta las cejas de Red Bull, ¿sabes? Y el GPS, ese GPS será para verlo, ¿eh? Y escucharlo. ¿Qué te va a decir? Al tercer, cumulo un imbus, gira a la derecha. ¡Hostia! Vale, unos kilómetros más adelante, cuidado que haya atasco, que están los de Ryanair ahí con retraso. ¿Vale? ¿Quiere comprar lotería de Ryanair? No, es igual. Por cierto, hablando de GPS, sepáis que en Estados Unidos han sacado ya un GPS, esto es verdad, con la voz de Morgan Freeman. Esto es muy guapo. Hola, soy tu GPS, gran presidente supremo. ¿Cómo va la cosa? Y tú, bien, bien. Bueno, dentro de 50 metros gira a la derecha. Dios bendiga la automía. Y tú, ya, ¿eh? Que con esa voz tú vas a muerte donde diga, ¿eh? Confianza ciega. Y tu mujer, no gire, es que hay un barranco, eres tonto, ¿o no ves? Y tú dices, es que lo dice Morgan Freeman. ¿Yo a quién me voy a creer, a ti o a Morgan Freeman? Luego te pegas la hostia, claro. Suerte que el barranco es poco profundo. Bueno, en España, dices, ¿cómo se adaptaría esto? Claro, aquí no tenemos a Morgan Freeman. Yo he estado pensando, digo, la voz más parecida sería la de José Sacristán, ¿no? Que sí, se le ha quedado una voz a José Sacristán, que viene la semana que viene, por cierto. Entonces, a mí no sé por qué, pero la voz de Sacristán me sale con tacos, me sale con tacos. Entonces sería, toma la primera salida, coño, ¿vale? Que vas pisando huevos, dale caña, cagao, cagao. Esa huevos, que no la tenía de joven. Yo no sé qué le ha pasado a Sacristán, que de joven salían las películas de Estape. Y, hombre, ¿cómo está la cosa? Se le ha puesto una voz de mayor que se va a dar la vuelta él mismo con la voz. Aunque eso es como muy serio, ¿no? Quizá deberíamos apostar por algo más divertido, un GPS más cañí, un GPS de los chunguitos. ¿Tú te imaginas que te dijera... Bueno, luego la pongo entera para que demos palmas todos, ¿eh? Entonces, claro, un GPS de chunguitos, tú no te enteras de nada, pones Zaragoza y acabas en Cuenca. Pero te diviertes, tiene mucho arte. O un GPS con la voz de Julio Iglesias. Eh, se mola. Y dije, también no se lo entiende mucho cuando habla, pero bueno, es igual. Que haga un esfuerzo. En 100 metros. En 100 metros hay una salida. En 100 metros hay una salida. Me lo vas a decir a mí, ¿sabes? En esa curva pille yo y lo sabes. Y tú, bueno. Bueno. Al que no veo poniendo la voz es a Rajoy. Eso te lo digo ya. No lo veo. No lo veo. No veo a Rajoy diciendo. Mire usted. Cruce la rotonda y pregunte a un vecino. Porque los alcaldes quieren que sean los vecinos el alcalde. Entonces. No. ¿Me puede dar más detalles GPS? Sí, una curva es una curva. Y una recta es una recta. Y tenemos sentimientos. Y dices, bueno, sí, ya claro, claro. Entonces quitas voz. Hay una opción que es quitar voz. Quitas voz. Bien. Por cierto, el PP. La otra noticia del día es que PP y Podemos no van a apoyar a Sánchez en la investidura. ¡Qué sorpresa! Me he quedado muerto. Digo, ¿qué? ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? No sé si... ¿Estáis oliendo algo? ¿Sí? Es el aroma a elecciones. Elecciones repetidas. Yuhu, yuhu. Más campaña, más elecciones, más pactos. Bueno, así hasta 2020 o así vamos a estar. Rajoy está muy contento porque, claro, está más contento que un presidente con plasma nuevo. Porque, sí, no, si se repiten elecciones, ¿qué significa? Que le quedan todavía algunos meses en la Moncloa. Un poquito gorrón, ¿eh, Mariano? Bueno. ¿Tú te imaginas así que se repiten y se queda todo igual? Entonces, más que presidente en funciones, sería un presidente en bucle, todo el rato, todo el rato. Sí, no, claro, sí, bueno, sí, sí, te explota la cabeza, ¿eh? Te explota la cabeza. Que no lo hemos pensado, pero Rajoy lleva ya unos meses que no sabe si tiene que irse o no. Está ahí. La maleta, no, porque se le ve pachorra, pero... Sí, no, se le ve el que hace la maleta el último día, ¿no? Pero está ahí, es que no sé, no sé, no sé qué hace. Están todos como... A ver, los amigos le llaman. ¿Tiene amigos? Sí, sí, le llaman, sí. Entonces le dicen, oye, Mariano, ¿dejas el piso? Porque vamos a hacer una fiesta muy salvaje. Hombre, no, 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 no. No, que si nos cargamos el piso, me quedo sin fianza. Entonces ahí se les corta el rollo. Porque en el PP últimamente, mejor no decir sin fianza. Que una mudanza, que... Lo han pillado pocos, bien. Que... No, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. No, en serio. Que una mudanza con los amigos de Rajoy, eso tiene que ser para verlo, ¿eh? Y de Luis, tú, que eres fuerte. Coge esa caja. No, la B, no. Esa no. Bueno, seguro que Rajoy está disfrutando en la Moncloa cada día como si fuera el último. Mirador. Just take those old records off the show I said listen to them by myself Today's music ain't got the same soul I like that old time of rock and roll Don't try to take me to a disco You'll never even get me out on the floor Ten minutes I'll be late for the door I like that old time of rock and roll Still like that old time of rock and roll Podemos decirlo. Este es el programa, el único, donde has visto a Mariano Rajoy en calzoncillos. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vámonos. 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 Venga, vámonos.